Hacemos un contacto en vivo y directo al Estado Monagas, actividad de masas. Adelante. De esta manera le recibe el pueblo monaguense al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moro. Se volcó a las calles, a la avenida Orinoco, a la avenida El Jucal, para llegar hasta la calle Boyacá. Este pueblo de la región nororiental acompaña al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moro. Una multitud ha salido a las calles del Estado Monagas para ratificar el respaldo a las políticas sociales y económicas que ha emprendido el líder de este proceso revolucionario. Y ahora candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moro. Un recorrido que se prevé realice en cerca de un kilómetro, que estará acompañado por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, la gobernadora de esta región del Ixte Santaella, así como la primera combatiente, Silvia Flores. El pueblo nororiental, allí las imágenes de la multitud que le acompañan, que se acercan, que se identifican y le expresan el amor, el apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Pero recordemos que este es el decimoséctimo día de campaña en la que participa el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, junto a otros candidatos que también realizan su recorrido por el país. Pero el día de hoy, el candidato de las Fuerzas Revolucionarias y Patriotas llega al Estado Monagas como parte de este recorrido que realiza por todo el territorio nacional y que lo ha llevado por el occidente, por los Andes y por el oriente de nuestro país. Es el amor, el perdón del pueblo que recordemos ha dicho el candidato del Frente Amplio de la Patria. Juntos todo es posible con el apoyo del pueblo de Venezuela y por amor a esta patria bella construiremos un nuevo horizonte de prosperidad. Vamos Venezuela, cito las palabras del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, y ese mensaje que le ha dado a conocer y que ha compartido con todo el pueblo venezolano, con las fuerzas patriotas y con las fuerzas revolucionarias. La mano en alto, el saludo y la solicitud de 10 millones de votos, las expresiones de amor, un beso hacia el pueblo que hoy le recibe en el Estado Monagas, en esta importante región para nuestro país en materia económica, porque recordemos que es una de las naciones de las regiones, es una entidad que forma parte de la faja petrolífera del Orinoco, junto al Estado Anzuategui, Bolívar, del Tamacuro, Huarico, Monagas. Esta región del Estado Monagas juega un papel fundamental en el ámbito económico para nuestro país. Allí las pancartas multicolores, las expresiones del pueblo que le acompaña en este recorrido, un pueblo que se ha volcado a las calles de Maturín del Estado Monagas, para decirle al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, estamos contigo, te apoyamos y nos identificamos con el plan de gobierno planteado de cara a los próximos seis años. Es parte de las imágenes, el recorrido, la multitud que le acompaña y las expresiones igualmente de los distintos partidos políticos que conforman el gran polo patriótico. Un dato que hay que destacar y que hay que resaltar es que el candidato del Frente Amplio de la Patria ha exhortado a las fuerzas revolucionarias, a la organización y a la movilización. Ha llamado a activar la maquinaria 4x4, las unidades de batalla Bolívar Chávez de cara a los próximos comicios. activar las cuatro grandes maquinarias, así denominadas 4x4, integradas por las diferentes formas de organización, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, las unidades de batalla Bolívar Chávez, los círculos de lucha popular, las patrullas, los 1x10, la maquinaria del movimiento Somos Venezuela, los comités locales de abastecimiento y producción y al carnet de la patria. Pero además se suma a esta gran organización revolucionaria el carnet, los registrados en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han dicho las autoridades, suman más de 6 millones de venezolanos que se han registrado en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y había dicho Diosgado Cabello Rondón, como parte de la directiva de este importante partido político de la revolución, que los venezolanos que se han registrado en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela también se sumarán y se activarán el día de las elecciones en nuestro país para activar toda la maquinaria en nuestro país. Pero el pueblo que acompaña el día de hoy al candidato del Frente Amplio de la Patria en este recorrido que llega a cerca de un kilómetro de recorrido del candidato del Frente Amplio de la Patria en Monagas, le reciben de esta manera a una multitud para decirle, presidente y ahora candidato del Frente Amplio de la Patria, estamos contigo y nos identificamos con tu política. Como pueblo que hoy le acompaña en este recorrido, ¿qué le dices al candidato del Frente Amplio de la Patria? Buenas tardes, aquí está el pueblo de Monagas recibiendo al camarada presidente Nicolás Maduro Muro. Seguro, seguro de que el 20 de mayo le vamos a dar la victoria. Aquí está la demostración de amor del pueblo de Monagas, la demostración de solidaridad, la demostración de que queremos seguir siendo un pueblo libre, un pueblo soberano sin injerencia. Monagas está arresteada con Nicolás Maduro y el 20 de mayo le daremos una victoria contundente para demostrarle a los intervencionistas extranjeros que Venezuela se respeta. El apoyo a la democracia también ha sido exaltado el día de hoy en este imponente recorrido. Son más de 20 procesos electorales que se han desarrollado en nuestro país y el candidato ha llamado a ejercer el derecho al voto. Por supuesto, desde aquí también desde Monagas apoyamos el llamado del candidato Nicolás Maduro Muro a ejercer el derecho al voto este 20 de mayo. No a la atención, vamos a la participación. El pueblo chavista, el pueblo que defiende el legado del comandante Chávez, el pueblo que acompaña al comandante Nicolás Maduro, este 20 de mayo saldrá de manera masiva a votar para darle este apoyo, este respaldo contundente para continuar construyendo la Venezuela socialista que soñó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es el mensaje del pueblo monaguense que hoy se integra y participa en este recorrido junto al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moro. Ha llamado a la organización, a la movilización, a la activación de la maquinaria 4x4, a no dormirse en los laureles y con las palabras del candidato Nicolás Maduro Moro. ¿Cuál es la importancia? ¿Se sumarán, se activarán? ¿Qué viene para estas elecciones? Mire, este 20 tenemos un antes, un durante y un después. Nosotros estamos trabajando antes para tener el triunfo que vamos a tener el 20 de mayo y durante el 21 en las calles tomándole el respaldo del triunfo que nuestro comandante va a tener porque eso es inaudito que la oligarquía viente que va a volver al poder. El poder es de los chavistas, de los revolucionarios y del pueblo venezolano. Por eso es que este 20 de mayo llamo a votar contundentemente por Nicolás Maduro Moro, nuestro comandante, obrero, amigo, camarada, presidente. Faltan pocas semanas para las elecciones presidenciales. Hay un plan de gobierno que ha propuesto el candidato presidente que incluye a toda la población venezolana, pero las mujeres son, es uno de los sectores más visibilizados y reivindicados como mujer. ¿Qué le dices al candidato del Frente Amplio de la Pantra? Yo le digo a mi comandante que continúe adelante y siga apoyando a la mujer porque eres un hombre feminista, una revolución feminista y yo sé que lo va a seguir reivindicando desde su poder. Por eso es que está prohibido desmayar rodillas en tierra y el 20 de mayo Nicolás Maduro es reelecto nuevamente al presidente de la República. Es parte de las expresiones, hay más de 6 millones de personas de venezolanos registrados en el carné del Partido Socialista Unido de Venezuela, uno de los partidos que ha movilizado y ha garantizado la victoria a la revolución. ¿Qué dices en este contexto? Mire, en este momento estamos seguros que nosotros no vamos a tener 10 millones de votos, vamos a tener mucho más porque por cada uno de nosotros que tiene un carné de la patria vamos a llevar uno a votar. Eso quiere decir que no tendrán 10 mil, sino 12 mil millones de votos por la cual va a ser reelecto nuestro comandante. Es la expresión de la mujer monaguense que hoy participa en este recorrido, que acompaña al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros. Allí el saludo en este imponente recorrido, que recordemos abarca cerca de un kilómetro para llegar a la tarima principal donde le estará recibiendo una multitud de este pueblo nororiental. Los jóvenes, ¿qué dice la juventud al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros? Bueno, sí, la juventud de Maturín activa la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se abocó aquí a la avenida Juncal, al municipio de Maturín, para dar nuestro respaldo contundente, nuestro cariño, nuestro amor, con sentimientos encontrados, porque esta avenida representa lo que fue la última visita de nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías. Y nosotros como juventud de verdad que nos sentimos orgullosos. Este día histórico para mí, para nosotros es histórico estar presentes en esta avenida que vio correr por sus calles, que vio caminar por acá nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Para nosotros es un orgullo. Y bueno, nos llena de mucha pasión, de mucho compromiso, de muchas ganas de seguir adelante, de dar el todo por el todo por nuestro país. Y bueno, salir el 20 de mayo de forma organizada, de fortalecer todas nuestras estructuras parroquiales, municipales, nuestros comanditos, para dar la victoria a nuestro comandante presidente Obrero Nicolás Maduro. Es la expresión de los jóvenes venezolanos que le dan este mensaje de apoyo y respaldo al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moro. Es el recorrido y el acompañamiento del pueblo monaguense de esta región nororiental que le reciben de esta manera y le acompañan hasta la tarima principal, donde estará ofreciendo en breve declaraciones a esta importante región de nuestro país. Faltan menos de 11 días para las elecciones presidenciales en nuestro país y de consejos legislativos que de esta manera el pueblo venezolano ratifica el apoyo a la democracia en nuestro país con más de 20 procesos electorales con amplias garantías. Ha dicho parte del mensaje a la nación el candidato del Frente Amplio de la Patria, juntos todo es posible con el apoyo del pueblo de Venezuela y por amor a esta patria bella construiremos un nuevo horizonte de prosperidad. ¡Vamos Venezuela! Es el mensaje que ha compartido el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moro, a la población venezolana. Prosperidad, futuro, renovación, es parte del mensaje que lleva el candidato del Frente Amplio de la Patria. Pero vamos a escuchar de inmediato el ambiente que a esta hora se desarrolla en la tarima principal. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Vamos, hijo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Juntos todo es posible con el planeta Venezuela! ¡Juntos podemos más! ¡Todos queremos más! ¡Juntos todo es posible con el planeta Venezuela! ¡Juntos podemos más! ¡Todos queremos más! Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Usted va a caer. Vamos, Nico. Mira para atrás, mira para atrás. Vamos, Nico. Ahí está. Vamos, Nico. Yo el mundo, mano arriba. Vamos, Nico. El momento de la esperanza. Vamos, Nico. El presidente. Vamos, Nico. El que se parece a ti. Vamos, Nico. Ahí está. ¡Nicolas! ¡Juntos, todos! ¡Juntos, todos es posible por nuestra Venezuela! ¡Juntos podemos, papá! ¡Juntos queremos, papá! ¡Juntos, todos es posible por nuestra Venezuela! ¡Juntos podemos, papá! ¡Vamos Rico! 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 ¡Que lo escuchen! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Volte! ¡Volte para allá! Monagas, 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 Maturín. ¿Quién gana el 20 de mayo? ¡Vamos, Nico! ¿Quién gana? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Nico! ¡Súbalo, mano, panita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Con nuestra Venezuela ¡Juntos podemos, pa! ¡Todos lo queremos, pa! ¡Aquí está! ¡Con ella! ¡Maturín! ¡Todos lo queremos, pa! ¡Vamos, Nico! ¡El protector del pueblo! ¡Vamos, Nico! ¡El candidato de los unidades! ¡Vamos, Nico! ¡El candidato de la soberanía! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡El primer presidente! ¡Abuya fuerte! ¡No queda donde está Monaga! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, Venezuela! ¡Gracias, Omar! ¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¿Quién gana? ¿Quién gana el 20 de mayo? ¡Sí! ¿Quién gana? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cuál es el mejor país del mundo? ¿Cuál es el mejor país del mundo? Y por supuesto, ¿cuál es el mejor estado? ¿Cuál es el mejor estado? ¡Que viva Monaga! ¡Que viva Maturín! ¡Aquí está! ¡Once días! ¡Once días! ¡Para el 20 de mayo! ¡Once días y un lindo amanecer de paz! ¡De tranquilidad! ¡De soberanía! ¡De independencia! ¡De patria! ¡Un día de victoria! ¡Para el pueblo venezolano! ¡Cuidado! ¿Quién manda aquí? ¡Vuelvo! ¡¿Quién manda aquí? ¡Vuelvo! 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 ¿Quién manda aquí? ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! El pueblo, el pueblo, el pueblo es El que tiene el poder. ¡Vuelvo! El pueblo y solo El Pueblo. ¿Dónde están las mujeres, combatientes y luchadoras? Y ya está aquí el candidato de la esperanza, el protector del pueblo. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza, de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, es revolucionario. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Eso es seguro, todos con Maduro, lealtad y futuro. Por este lado, la manito, arriba, 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 arriba. Sube la mano, Juanita, porque vamos a ganar. Sube la mano, Juanita, porque vamos a ganar. Sube la mano, Juanita, que vamos con Nicolás. ¡Fue, Venezuela! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todo es posible con nuestra Venezuela. Juntos podemos más, todos queremos más. Juntos todo es posible con nuestra Venezuela. Juntos podemos más, todos queremos más. , vamos, Nico, vamos, Nico, vamos, Nico, vamos, Nico. ¡Una bulla! ¿Quién gana el 20 de mayo? ¡Se desbordó! se desbordó, se desbordó Monagas Maturiga en las calles de amor arriba arriba, arriba, arriba aquí está el candidato que se parece a ti el que te ama el que te quiere cuando tú ríes, él ríe cuando tú lloras, él llora el que está dispuesto a dar su vida por esta patria bendita gracias Monagas gracias por tanto amor a la patria 11 días 11 días y un lindo amanecer el 20 de mayo levanten la mano izquierda todos la mano del corazón y díganmelo desde lo más profundo de su corazón y su convicción ustedes están dispuestos a defender la patria con su vida están dispuestos a defender la patria entonces compañero compañera hermanos hermanas el 20 de mayo díganme ustedes ¿quién gana? ¿quién gana? Maduro el 20 de mayo gana con una victoria aplastante Nicolás Maduro con 10 millones de votos de inmediato vamos a escuchar las palabras las palabras de un hombre que ha entregado su alma su vida su corazón por este país maravilloso por esta patria bendita no ha flaqueado ni un segundo nacido en este estado maravilloso de Monagas en el furrial vamos a darle una ovación de amor de cariño un abrazo sincero al compatriota y hermano primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Polara que viva el pueblo revolucionario que viva la patria el 20 de mayo gana el 20 de mayo gana querido hermano presidente compañera Cilia aquí está el bravo pueblo monaguense el bravo pueblo monaguense las mujeres de Monagas donde están las mujeres de Monagas los trabajadores de Monagas mire no es porque uno sea de aquí de Monagas pero esta manifestación está extraordinaria vamos a levantar la mano y la bandera y vamos a mandarle un saludo a toda Venezuela arriba 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 saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario Venezuela toda 20 de mayo un compromiso con la patria 20 de mayo un compromiso con el futuro con la historia el 20 de mayo el pueblo de Venezuela que apostó a Hugo Chávez en el año 98 que se las ha jugado con Hugo Chávez y el proyecto revolucionario el proyecto socialista sale el 20 de mayo a decirle al imperialismo y a sus lacayos en Venezuela que Venezuela es libre soberana independiente y el 20 de mayo gana el 20 de mayo gana la orden está dada hermanos y hermanas máxima movilización máxima organización cuidar detalle a detalle que nadie se quede en su casa que todos salgamos a votar que todos salgamos a manifestar nuestra posición política clara irreductible nuestra posición política plena como la luna llena de acompañar a Nicolás Maduro el 20 de mayo a ganar las elecciones presidenciales y ustedes saben hermanos que con Nicolás gana el pueblo que con Nicolás ganan las mujeres ganan los estudiantes ganan los jóvenes ganan los trabajadores con Nicolás gana el futuro gana la paz gana la patria hoy la derecha dispersa la oposición venezolana está allá en Washington en Nueva York en Miami en España aquí en Venezuela no tenemos una oposición pero la derecha intenta contra nosotros desde afuera y nosotros desde aquí desde adentro tenemos que demostrarle cada día que estamos más unidos que somos más fuertes y que nada ni nadie nos sacará del camino de la revolución bolivariana mantengamos los unidos presidente aquí está este pueblo este pueblo del estado Monagas fiel a la revolución bolivariana un pueblo que ha salido cada vez que ha sido llamado aquí estuvimos con el comandante Chávez en este mismo sitio y el comandante Chávez dijo está empezando la campaña electoral hoy aquí Monagas le dice a Venezuela aquí vamos en la recta final para ganar el 20 de mayo con Nicolás que viva la patria que viva Bolívar que viva Maduro que viva Chávez que viva Monagas que viva el pueblo revolucionario y con ustedes nuestro hermano presidente hoy presidente el 20 y el 21 de mayo Nicolás Maduro Monagas volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro soldando coplas al viento por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con 10 millones fue el buche el presidente es Maduro no volverán los corruptos por Dios tanto se lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Huayca y Puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque el 20 de mayo el presidente es olviden las amenazas las cosas no son ajuro el sabio pueblo lo dice con locos no me aventuro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con 10 millones fue el buche el presidente es Maduro a Nicolás no le ganan y que le surgan con juro bajo mi pueblo para adelante poco a poco sigue puro al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro la calle imperialista que el que gana es el aplauso el aplauso para Nicolás Maduro por todita Venezuela tenemos blindado un uro del Tachi a la Guayana del suyo a del Tamacuro con el petro respaldado gas, petróleo y oro puro con 10 millones fue el buche el presidente es Maduro por ser un hombre de paz humilde, doble y seguro si podemos somos malos gritos firmes y bien duros no le vamos a entregar al país eso seguro porque el 20 de mayo el presidente es Maduro el presidente es Maduro al pueblo de Venezuela de Venezuela con mi canto los saludo les traigo buenas noticias hoy saben en todo el mundo que este 20 de mayo el ganador es Maduro del Zulia hasta la Guayana hasta la Guayana de Apurea del Tamacuro por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro que este 20 de mayo votaremos por Maduro el hombre que representa la esperanza y al futuro es el presidente obrero hombre de ideales puro hijo de Simón Bolívar de Chávez y Huaycaipuro prepárense contendores porque mi gallo es Maduro que viva Nicolás Maduro que viva la revolución Bolivariana que viva la primera combatiente que vivan las mujeres Bolivarianas soy un cantor apureño tengo sangre de lladuro con mi corazón llanero al pie en el arpa les juro que este 20 de mayo el ganador es Maduro son 10 millones de votos según lo que yo calculo según lo que yo calculo el pabellón de ocho estrellas con el himno y el escudo saldrán todos a votar a darle el voto a Maduro hoy el águila norteña nos ronda como Zamuro codiciando las riquezas de este país lindo y puro oro, diamante y coltán petróleo e hidrocarburo pero nunca volverán mientras gobierne Maduro si un día se me presentara o que se prenda una guerra mi sangre estaría torre mi querida Venezuela mi cuerpo se encuentra vivo se encuentra vivo quiero enterrarme por ella quiero que mi grito se oiga pero que se oiga por su río y sus praderas del oriente hasta occidente hay occidente de ador que a sur por doquiera para que sepan quien soy el buen hijo de esta tierra mi cuerpo estará a tu orden haya tu orden reclámalo cuando quieras que yo te estaré esperando haya esperando en tus sábanas tan bellas mujeres revolucionarias con la mano al cielo ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es de Silva yo mantengo un sentimiento si eras tú y eras tú de qué manera porque siento que quererte oye quererte y muy poco Venezuela mi cuerpo se encuentra vivo se encuentra vivo quiero enterrarme por ella quiero que mi grito se oiga pero que se oiga por su río y sus praderas del oriente hasta occidente hay occidente de ador que a sur por doquiera para que sepan quien soy el buen hijo de esta tierra mi cuerpo estará a tu orden haya tu orden reclámalo cuando quieras que yo te estaré esperando vaya esperando en tus sábanas van a toque y el viva Maduro ¡Fuerte! ¡Fuerte! Para Armando Martínez Cristóbal Jiménez y el cubiro ¡Oh! ¿Y quién gana el 20 de mayo? ¡Yo! ¡Quién gana! Así es mi idiato vamos a escuchar al candidato de la patria al candidato de la soberanía de la independencia al candidato de los humildes al candidato del pueblo ¡Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva el pueblo de Romana! ¡Que viva Maturín! ¡Que viva el Maduro Pueblo de Oriente! ¡Que viva el Maduro Pueblo de Oriente! ¡Que viva el Maduro Pueblo de Oriente! Yo he ido con el Estado Monagas a 16 estados del país en los próximos días voy a completar los 23 estados Macaraca quiere decir las 24 entidades federales hoy recorrí para saludar personalmente a todo el pueblo congregado en esta avenida Juncal y les puedo decir les puedo decir habiendo recorrido todo el país que esta es la manifestación más grande más poderosa con mayor calor popular que he visto en esta ola que crece y crece y crece por Venezuela la ola bolivariana ¡Miren que ha habido manifestaciones grandes del pueblo! En Barcelona fue giganteja en Cabimas el sábado impresionante y aquí vamos a ver sigue llegando gente y llega gente y llega el pueblo y se levanta la ola la ola bolivariana de Monaga y esto solo significa una cosa mujeres de Monaga mi abrazo mi amor un beso esto solo significa una cosa hombres guerreros hermanos de lucha esto solo significa una cosa juventud juventud divino tesoro significa significa que la conciencia del pueblo venezolano sobre el reto y la importancia de las elecciones del próximo domingo 20 de mayo lo que hace es crecer hay un despertar general general de la conciencia nacional sobre todo saludo al movimiento estudiantil de Monaga hay un despertar poderoso de la conciencia nacionalista de la conciencia patriótica y antiimperialista sobre todo después que Venezuela ha sido víctima de otra agresión del imperialismo norteamericano y de los traidores que van a aplaudir los llamados a intervención contra nuestra patria amada contra nuestra amada Venezuela y si el imperialismo cree que el pueblo venezolano se va a dejar arrinconar si el imperialismo cree que el pueblo venezolano se va a atemorizar aquí está la respuesta del pueblo en la calle aquí está la respuesta libertaria del pueblo de Monaga al imperialismo y a los traidores estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo compatriota Dios está con nosotros y si Dios contra con nosotros quien contra y si tenemos a un pueblo despierto con plena conciencia de lo que se juega el destino de la patria el próximo domingo 20 de mayo quien puede con tanta conciencia quien puede con tanto amor por eso yo no me impresiono yo sabía que esto iba a pasar yo sabía que mientras más ataques recibiera del imperialismo norteamericano más apoyo más amor me iba a dar el pueblo de Venezuela que el pueblo de Venezuela no me va a dejar solo en esta batalla por la dignidad por la soberanía y por la independencia de Venezuela yo sabía que esto iba a pasar monaga es una tierra maravillosa monaga es la cuna de los ejércitos libertadores de américa monaga monaga parió a juana ramírez la avanzadora que hoy está más viva que nunca la llevamos al panteón nacional a nuestra juana ramírez la avanzadora aquí en esta tierra en 500 años lo que se ha visto es un pueblo rebelde que se ha negado a dejarse someter por los colonialistas por los racistas por los esclavistas de siempre aquí en monaga lo que hemos visto un pueblo lúcido que nunca le falló a nuestro comandante Chávez en esta misma avenida en Juncal aquí estuvimos con Chávez aquí estuvimos varias veces y tengo que decirle a monaga gracias por apoyar a nuestro amado comandante Chávez en las buenas y en las malas por apoyarlo siempre con tu fervor patriota monagense yo vine hace 5 años lo recuerdo clarito saludo a los motorizados y a las motorizadas hermanos y hermanas yo vine a cumplir una misión que me dejó el comandante Chávez un día porque un día el comandante Chávez me llamó y me dijo Nicolás si me toca partir de esta vida ahora te toca a ti junto a los camaradas y al pueblo asumir las riendas de la patria nunca nunca olvido cuando me dijo Dios dado te toca a ti Nicolás y aquel 5 de marzo el comandante Chávez se nos fue y cuando vine a pedirles el voto aquel día de abril del año 2013 venía con la herida abierta en mi corazón de dolor yo era un candidato novato un novatico 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 nunca había sido candidato menos a presidente pero yo vine a Monagas y le dije Yelitza Santaella tú estabas conmigo aquí Diosdado Cabello tú estabas conmigo aquí Wilfredo Ordaz tú estabas conmigo aquí Darío Vivas tú estabas conmigo aquí Silvia Flores primera combatiente tú estabas conmigo siempre vine a decirle a Monagas Monagas me toca asumir las riendas de la patria Monagas no me dejen solo no me dejen solo en esta tarea que me ha dejado el comandante Hugo Chávez y cinco años después aquí estoy otra vez ya no soy el novato de hace cinco años ahora soy un presidente maduro curtido capacitado experimentado un presidente de pie lleno de experiencia aprendido las grandes lecciones que la vida me ha dado y este presidente maduro que hoy viene con su capacidad y experiencia le dice a Monagas gracias Monagas por no dejarme solo jamás por estar a mi lado siempre por ir juntos en toda la batalla gracias Monagas gracias gracias desde el corazón de hombre libre gracias mujer gracias mujer Monagense y ahora vengo con nuevos bríos ahora vengo con más experiencia hoy si les puedo decir ya no soy el novato de hace cinco años soy un bergatario enfrentado en mil batallas al imperialismo que ha aprendido sus grandes lecciones y además dispuestos a seguir protegiendo al pueblo apoyando al pueblo Monagas aquí traigo el plan de la patria dos mil veinticinco con este plan vamos a consolidar la paz soberana de Venezuela con este plan vamos a consolidar el socialismo y la protección social de todo el pueblo de toda la familia de todos los trabajadores y trabajadoras y con este plan vamos a desatar el crecimiento de una nueva economía para garantizar la prosperidad y la felicidad económica a todo el pueblo en los años que está por venir Monagas tengo un plan Monagas estoy aquí para pedirle el apoyo a ustedes monaguense cuento con ustedes puedo contar con Monagas por el veinte de mayo el veinte de mayo se decide el destino de Venezuela para los próximos treinta años por ahí hay un candidato unos candidatos de la oligarquía que dice que van a eliminar el carnet de la patria si ellos ganan por ahí está Henry Falcón ustedes conocen a Henry Falcón el candidato de la oposición el candidato de los gringos él dice que va a eliminar el carnet de la patria él dice que va a abrir las fronteras los puertos y aeropuertos para que vengan los soldados gringos ocupar a Venezuela y ustedes lo van a permitir ¿qué es eso de eliminar el carnet de la patria? ¿qué es eso de eliminar el carnet de la patria? saquen ustedes los que tengan carnet de la patria mira aquí está el mío ¿quiénes tienen carnet de la patria? ustedes quieren que se eliminen lo elimino si es por carnet de la patria que yo descubrí que había más de 700 mil jóvenes venezolanos mayores de 18 años que se inscribieron en el carnet de la patria y no estaban estudiando ni trabajando y fue con el carnet de la patria que creé el plan chamba juvenil y ya hemos incorporado a un millón de jóvenes en el plan chamba juvenil gobernadora y elix de santaella le traigo buenas noticias hasta el día de hoy se han incorporado al plan chamba juvenil 37 mil y aprobé los recursos para incorporar 50 mil jóvenes nuevos al plan chamba juvenil al trabajo al estudio a la vida levanten la mano los jóvenes del plan chamba juvenil gobernadora le tengo otras noticias hogares de la patria el imperialismo quiere que eliminemos el carnet de la patria si es que con el carnet de la patria silia tú lo sabes muy bien vamos a darle un aplauso a silia primera combatiente silita silita la bonita le voy a dar un beso por ti por ti por ti por ti hogares de la patria a quien en monaga camarada y el itse hemos incorporado 139 mil hogares y el itse he aprobado los recursos para incorporar a 171 mil nuevos hogares de la patria de monaga para llegar a más de 310 mil hogares de la patria y en la vivienda ustedes creen que en la gran misión vivienda Venezuela debe desaparecer ustedes pueden comprar una vivienda en el mercado capitalista jamás mercado machaquero especulativo ladrón hasta ahora gracias a la gobernadora y a la gran misión vivienda Venezuela Diosdado hemos construido y entregado llave en mano 80 mil 879 viviendas ahora vamos a construir y a entregar a través del carnet de la patria 100 mil nuevas viviendas para monaga toma nota gobernadora traigo el plan de la patria para consolidar lo social pero también traigo el plan de la patria porque Venezuela necesita una gran revolución económica productiva Venezuela necesita un nuevo sistema de comercio y de precios porque están robando al pueblo todos los días con los precios especulativos de los ladrones criminales bachaqueros capitalistas necesitamos ponerle los ganchos a todas las mafias económicas yo estoy listo quiero que me miren a los ojos monaguense mírenme a los ojos yo estoy listo si ustedes me dan el próximo domingo 20 de mayo 10 millones de votos estoy listo para una ofensiva económica de protección del pueblo y ponerle los ganchos a la carga contra las mafias pueblo de Venezuela son 10 plan de la patria todo lo que nosotros nos proponemos lo logramos vamos a caminar hacia aquí adelante para saludarlos de cerca todo lo que nosotros nos proponemos lo logramos ustedes se acuerdan que hace un año yo los llamé a votar por la constituyente y les dije si me dan el voto y el apoyo para activar el poder constituyente originario yo les doy la paz y lo logramos entre todos lo logramos la paz ustedes quieren que vuelva la guarimba no podemos permitirlos jamás que vuelvan la guarimba yo les digo lo mismo hoy si ustedes me dan una gran victoria a este humilde obrero a este presidente pueblo el próximo 20 de mayo yo les juro que les garantizo la paz económica la prosperidad económica y cárcel para las mafias se lo juro y cumpliré paz prosperidad económica un saludo por aquí cuanta juventud cuanta juventud valiosa que fuerza la fuerza solo viene de una sola fuente el amor el amor que nos mueve el amor la sinceridad la honestidad que nos mueve yo he participado en muchas campañas electorales las campañas electorales del comandante chávez desde el año 1998 he participado en todas las campañas presidenciales del comandante Hugo Chávez hice la emoción y la pasión de nuestro pueblo ahora además de esa pasión chavista bolivariana yo veo una gran conciencia en la juventud y yo te llamo a ti hombre y mujer del barrio yo le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez del PSUBE yo le hago un llamado al movimiento Somos Venezuela Jorge Rodríguez escucha yo le hago un llamado al gran polo patriótico vamos a prepararnos para el uno por diez en cada familia atención PSUBE atención Somos Venezuela atención Gran Polo Patriótico en cada familia en cada comunidad vamos a preparar una poderosa maquinaria como la del domingo pasado Yelice acompáñame Yelice un micrófono para la gobernadora vamos a preparar vamos a preparar una poderosa maquinaria gobernadora para que ustedes busquen el uno por diez necesitamos diez millones de votos para la paz necesitamos diez millones de votos para abrirle el horizonte a la prosperidad y el crecimiento económico necesitamos diez millones de votos para consolidar las misiones y grandes misiones Yelice ven acá Yelice Yelice ven acá camina a mi lado Yelice ven acá camina a mi lado deja alboroto no te alborotes Yelice Yelice se alborota yo quiero que tú le digas aquí a toda Monagas que nos ve a toda Monagas que nos escucha como está la maquinaria del 4x4 como nos preparamos para el domingo 20 de mayo con ustedes Yelice Yelice al pueblo de Monagas Yo quiero decirle presidente que usted no está solo que usted cuenta con Venezuela y con Monagas Hoy aquí en la Juncal nuevamente en esta venida victoriosa nosotros los revolucionarios las revolucionarias estamos garantizando el 20 de mayo una victoria popular una victoria contundente y la 4x4 ya está totalmente aceitada totalmente lista Una pregunta ¿Cómo estuvo el ensayo electoral del domingo pasado? Excelente presidente Mire el pueblo ¿Qué más podemos pedirle? Si este pueblo tiene conciencia y está restiado con Maduro el día pasado en el simulacro un palo de agua en Monagas que no es normal Muy importante vamos a hablar de eso permíteme interrumpir Tenemos que prepararnos porque el 20 de mayo es tiempo de lluvia Preparemos los paraguas porque se va a cumplir la profecía que yo digo y el 20 de mayo llueva truene o relampague salimos a votar y salimos a ganar en Monagas y en toda la patria amada de Venezuela llueva truene o relampague 10 millones de votos para el triunfo revolucionario son 10 son 10 son 10 son 10 millones son 10 ¿Dónde están las mujeres de Monagas? ¿No se escuchan las mujeres de Monagas? ¿Dónde están los caballeros de Monagas? La juventud los revolucionarios los universitarios aquí está presidente su pueblo y yo pregunto yo le pregunto al pueblo que me ve por televisión al pueblo que nos escucha en Facebook Live en Periscope en Instagram ayer el imperialismo norteamericano junto al traidor de Julio Borges y Antonio Ledesma dos traidores a la patria dos vendepatria dijeron que en Venezuela hay que suspender las elecciones del 20 de mayo ¿Ustedes quieren que se suspenden las elecciones? ¿Quién elija presidente de la república en Venezuela? el gobierno imperialista de Estados Unidos ¿Quién elija el presidente de la república en Venezuela? Julio Borges ¿Quién elija el presidente? el pueblo de Venezuela ¿Y dónde se elija el presidente de Venezuela? en Washington en Bogotá o en Maturín en Miami o en Monagas en Colombia o en Venezuela sí el 20 de mayo en Venezuela hay elecciones presidenciales y el pueblo va a salir masivamente a decir aquí presente aquí siempre consecuente así que vamos a prepararnos vamos a prepararnos el domingo 20 de mayo además de elegir presidente de la república elegimos los diputados y diputadas de los consejos legislativos yo les voy a pedir que se paren aquí en esta escalera las candidatas y los candidatos al consejo legislativo de Monagas para que ustedes los vean y a la cuenta de tres vamos a caminar para que el pueblo de Monagas vea a sus candidatas y a sus candidatos para el consejo legislativo del estado de Monagas no caminan tan rápido mija aquí están las candidatas del gran pueblo patriótico aquí están los candidatos del consejo legislativo próximos diputados y diputadas y diputados ustedes tienen dos votos el primer voto para presidente de la república y por quien van a votar quien gana el 20 de mayo quien gana el 20 de mayo y el segundo voto que tienen que buscar en el segundo tarjetón es para los diputados y diputadas que van a apoyar la gestión de esta gobernadora y el Itze Santaella vamos a salir a los barrios al casa por casa vamos a salir a las calles sigan ustedes por favor vamos a seguir adelante vamos Venezuela quiere paz Venezuela quiere libertad y democracia y lo digo en la cuna de la libertad que es Maturín Maturín es cuna de libertad suramericana lo digo aquí en Monaga ante la manifestación más grandiosa y hermosa de toda la campaña electoral de este año 2018 lo digo Monagas lo digo con la verdad de mi vida el 20 de mayo nos jugamos el destino de una patria en paz de una patria libre independiente que nadie se quede en su casa que nadie se quede sin votar vamos todos a votar vamos todos con conciencia y les digo desde ya Monaga gracias gracias por la victoria que vamos a obtener el próximo domingo 20 de mayo gracias pueblo de Monaga que viva la victoria del 20 de mayo que viva el pueblo de Monaga que viva la patria unida Chávez vive independencia y patria socialista Monagas hasta la victoria siempre gracias Monaga luego de recorrer más de un kilómetro en una gran multitud que le acompañó en la ciudad de Maturín estado Monagas el candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros ha dicho que está seguro de la victoria para el próximo 20 de mayo ha dicho nos estamos jugando la paz en las próximas elecciones vamos a votar con conciencia y le he dicho al pueblo monaguense gracias por esta manifestación la más grande de todas las que ha asistido en todo el territorio nacional así lo ha dicho el candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros quien nuevamente ha ratificado el llamado al pueblo monaguense y a toda la población venezolana a salir el próximo 20 de mayo a ejercer el derecho al voto pero lo más importante que ha dicho el candidato del frente amplio de la patria es la organización y la movilización la activación de la maquinaria 4x4 el 1x10 las unidades de batalla Bolívar Chávez y todo el sistema de organización de las fuerzas revolucionarias para garantizar una victoria contundente en los próximos comicios ha destacado igualmente que están garantizadas las elecciones en nuestro país tal como lo estimula la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha instado nuevamente a lograr el reto la meta de los 10 millones de votos en los próximos comicios presidenciales y de consejos legislativos como una de las metas y de las propuestas para todas las fuerzas revolucionarias ha dicho igualmente en materia social que ha aprobado importantes recursos para la asignación de más de 50 mil nuevos empleos como parte del plan Chamba Juvenil este método de trabajo que busca garantizar un empleo digno a la juventud venezolana estos empleos estarán dirigidos y destinados a la juventud del estado Monagas también ha precisado el candidato del Frente Amplio de la Patria que ratifica la puesta en marcha de un plan de gobierno y de las más de 30 mil propuestas que están plasmadas en el plan de la patria 2019 2025 de esta manera el pueblo monaguense recibe y le da este caluroso apoyo al candidato del Frente Amplio de la Patria junto a la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela imágenes históricas del recorrido de esta importante avenida el Juncal una multitud que le ha acompañado al candidato del Frente Amplio de la Patria con estas imágenes nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios adelante adelante